En el mundo de los negocios hay una declaración recurrente y es que el vendedor siempre será insustituible. Y la pregunta ahora es, ¿qué opinamos? Soy José Manuel García Lomas y Alan Perkins. Entonces, vivimos en este siglo XXI donde la tecnología no para de asombrarnos con nanotecnología, células madres, nuevos materiales casi mágicos como el teflón, liviano como una pluma y más fuerte que el más fuerte acero. Estaciones espaciales como la ISS International Space Station que gira 400 kilómetros de la Tierra, los robots, la robótica que va progresivamente sustituyendo a los seres humanos en casi todos los aspectos de la actividad humana y mucho, mucho más. Han surgido ya desde hace tiempo plataformas de compra como Amazon y otras por Internet que permiten a las personas cubrir sus necesidades sin tener que desplazarse para adquirir productos y servicios cómodamente a través del ordenador. Por otro lado, las organizaciones empresariales, las empresas, siguen haciendo fuertes inversiones para mantener equipos comerciales a través de los cuales dar salida a sus productos facilitando de esta manera el flujo de las mercancías desde el fabricante hasta el consumidor que así satisface sus necesidades de todo tipo. Ante la declaración y la pregunta que ya hemos formulado de el vendedor siempre será insustituible. ¿Qué opinamos? Alguien dirá que obviamente no Pues los robots con una inteligencia artificial inscrescendo van a sustituir a esa clásica y vital figura que es la de nuestro vendedor Pues yo digo que sí porque no existe ni existirá ningún medio superior al ser humano para comunicarse con otro ser humano Y la venta como la gran mayoría de las cosas de este mundo es comunicación No dudo que allí donde el trabajo sea repetitivo, monótono sin ninguna creatividad ahí correremos el riesgo y ya está ocurriendo que el ser humano sea sustituido por la máquina, por el robot Y será de agradecer que podamos liberarnos de esas actividades tan poco creativas y mecánicas para que esas personas se eleven a actividades más importantes para el ser humano El vendedor hoy no solo es vendedor sino también es un experto un asesor, un consultor que se acerca al cliente para comprenderle, empatizar con él y servirle dándole soluciones a sus problemas con la calidad de su asesoramiento a la medida del cliente y personalizado Y yo me pregunto ¿Qué máquina, robot, por mucha inteligencia artificial que la hayan dotado va a empatizar correctamente con un determinado cliente? ¿Va a descubrir y utilizar los distintos matices de las intenciones de ese cliente en una determinada situación de compra compleja del cliente sobre un producto, servicio, proyecto o solución? La respuesta es que la máquina no No podrá empatizar con el cliente como sí lo haría nuestro profesional vendedor, experto, asesor, consultor ¿Y por qué el robot, la máquina no podrá empatizar exactamente con ese determinado y específico cliente? Pues por la constitución del alma humana de la que sí estamos dotados los seres humanos desde el momento de la concepción y no nunca lo estará la máquina, el robot El alma humana ya hemos indicado que es tripartita es decir, tiene un pensar tiene un sentir y tiene un querer El robot tiene inteligencia artificial es decir, un pensar que nunca podrá alcanzar la complejidad de la complejidad del cerebro humano donde radica nuestro pensar pero tampoco tiene el robot un sentir que se integre con el pensar como en el ser humano ni tampoco tiene el robot un querer la voluntad operante del ser humano Sí, puede tener un sistema de toma de decisiones que nunca se podrá comparar con la facultad de la voluntad en el ser humano que opera como un sistema integrado Primero pienso luego siento y la lógica del sentir es distinta a la lógica del pensar pero de gran valor y el sentir como que permea y da calor al frío pensar Y si pienso algo y siento que es correcto entonces se desliza la intención entre el sentir y la voluntad lo que me lleva a bajar todo ello al querer a la voluntad operante Y todo eso nunca lo podrá realizar la máquina el robot con la altura y suprasensibilidad con la que realizamos nosotros los humanos día tras día Alguien dijo que cada ser humano es una especie en sí mismo Por lo tanto para temas complejos en cada situación determinada específica ante ese ser humano tan especial que es una especie en sí mismo de los que nunca habrá dos iguales el vendedor siempre será insustituible bien si nuestros vídeos os parecen de interés yo os sugiero que deis al like y que os suscribáis a nuestros canales en español y en inglés y para los vídeos que están viniendo ¡Gracias!